¿Qué requisitos debe reunir un contribuyente para poder solicitar la compensación de saldos a favor generados en una declaración del IVA? Entonces, si alguien tiene saldos a favor del IVA es porque es un exportador o porque es un productor de bienes exentos o porque le practicaron muchas retenciones a título de IVA. Si va a ser la solicitud de compensación de ese saldo a favor, hay que leer los artículos 815 y 816 del Estatuto Tributario, o sea que tiene un equis tiempo para hacer la solicitud de compensación. Si se pasa ese tiempo, creo que son dentro de los dos años siguientes al vencimiento de la declaración, pues ya no puede actuar oportunamente para hacer la solicitud de la compensación. También tiene que leer los artículos 1.6.1.21.12 hasta el 1.6.1.21.20. del Decreto Único Tributario 1625 de octubre de 2016, le dan en especial el 1.6.1.21.15 y el 1.6.1.21.16, que habla de las solicitudes de devolución o compensación para saldos a favor en IVA. También le dan la resolución 151 de noviembre de 2012, modificada con la 0.57 de febrero de 2014. Y acá en el portal de la DIAN, pueden acabar de mirar donde dice trámites, acá donde dice trámites y servicios, trámites de impuestos, trámites de impuestos, luego acá donde dice devoluciones y compensaciones, devoluciones y compensaciones, y luego acá devoluciones y compensaciones, trámites y requisitos. Y entonces aquí la DIAN le dice saldo a favor en ventas, saldo a favor en ventas y les está resumiendo todos los diferentes pasos que tienen que agotar los que están interesados en hacer la solicitud de devolución de saldos a favor en declaración de IVA. Solicitud de devolución o de compensación. Entonces aquí están detallados los pasos en esta parte del portal de la DIAN.